Sergio Guti, Santiago Rondor, María Estrella Verna, gerente generado, pero más alegado regional a la coordinación general, a través de la profesora Paula Abril, la Andalón, coordinación artística, profesor Luis Estribala, coordinación musical Leandro, Janini y Juan Núñez. Y el agradecimiento muy especial por la presencia del baldeiro con el temporario de Chaco. Este es el aplauso del pueblo de Misiones para el legado regional. Muchísimas gracias por la heredad, por llevar adelante aquello que nos enseñaron nuestros mayores, a las lunes del tiempo y de la vida.